otra estafa más y supuestamente nueva ecológica aquí sé que se tratara de ecobax mx puntocom supongo que está dedicada más está enfocada más a méxico pero la misma estafa la misma estructura bueno por lo menos ya buscaron una imagen mal mal hecha la imagen ten en cuenta que todo esto está realizado para teléfonos inteligentes y aprovecho para mencionarte no confíes entrando con tus teléfonos con tu teléfono inteligente porque son más vulnerables que entrar en la computadora así que ten mucho cuidado en entrar con ellos entrar a estas páginas estas páginas que son estafa ten mucho cuidado porque es más fácil que instalen cosas y después saquen información de tu teléfono aunque no lo creas sucede así que desconfía de todo pero bueno esta página cuando fue registrada como está el 29 de marzo del 2024 y igual solamente un año un año registrada y bueno ya le están cambiando ahorita ya ni siquiera esconden de china puedes darte cuenta ya antes escondían en eeuu comproban las páginas o no registraban a eeuu pero ahora ni siquiera las están ya cubriendo están ya mencionando públicamente que son de china increíble precisamente es un grupo delictivo por lo regular de china están buscando a su vez prestan hombres administradores antes buscaban influencers te mencionado pero ahorita ya se dieron cuenta que llegan los promotores y son los que están haciendo trabajo sucio por ellos son los que están trabajando por este grupo delictivo los promotores a cambio de ganar dinero con cada referido y están trayéndoles más y más gente al grupo delictivo esa es la idea por eso contratan administradores para que estén administrando los grupos de telegram de whatsapp de facebook y pegando copiando pegando y atrayendo a la mayor cantidad de personas enviando correos electrónicos también de hecho por eso me enteré de la primera estafa por un correo electrónico que me llegó como invitación para influencer y de ahí descubrí pues todas las estafas que ya llevan años aquí en el canal hay varios vídeos puedes verlos para que te des cuenta que ya son bastantes y de hecho dejé de hacer alrededor de un año vídeos de este tipo y fíjate siguen surgiendo me cansé realmente de estar haciendo tantas tantas y tantas buenos vídeos sobre tantas y siguen apareciendo y seguirán apareciendo mientras la gente quiera ganar dinero fácil y sin complicarse la vida desafortunado pero está sucediendo todos ellos están buscando crear una pirámide una estafa ponzi un esquema ponzi y la idea es atraer a estos pichones a estas personas que traen su dinero y que lo van a perder todas estas personas que supuestamente están ganando centavitos están ganando algunos dólares pues sirven para atraer a estos pichones aunque estas personas suponen que le están ganando dinero y que están engañando al grupo delictivo no están realmente trabajando para ellos atrayendo a estos pichones que vienen con su dinero a perderlo ten cuidado sigue siendo una estafa y es ilegal así que podría irte mal comparte comenta suscríbete para que menos personas estén cayendo en estas estafas